Hola amigos de Youtube de nuevo yo, Dios con un nuevo vídeo bueno hoy como de costumbre les traigo un vídeo de teorías, y o explicaciones de lo que sucede y sucederá en el manga de Naruto Shippuden, empecemos. Bueno lo primero será, que paso con Naruto murió o algo así, pues jajajajajaja, obvio que no ha muerto o la serie pasaría a ser Obito Shippuden xd juad 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 juacito recontra juacitos rigi juad. Ahora si con seriedad pienso así como muchos que este no era más que un clon pero hay algo a tener en cuenta aquí yo pienso que es un clon de algún elemento. ¿Cómo así? Pues sencillo recuerden los clones de madera de Hashirama o los clones de agua de Zabu Zamomochi. Bueno por lo que sabemos no hay una regla que diga que Naruto no puede crear clones de viento. Esta es una de las teorías de hoy una nueva clase de clon distintivo de Naruto quien a mi parecer ha sido el ninja que ha dado mayor cantidad el potencial de esta técnica. ¿Por qué crearía o aparecería esta técnica ahora? Por lo que dijo Zetsu, que los clones no tienen chakra para mantenerse en esa dimensión así que se me hace que, este clon era alguno diferente a los otros un clon producto el increíble avance y dominio que tiene Naruto en cuanto a clonación se refiere. Y ahora aclarado esta primera teoría aquí viene la otra. ¿Kaguya está bajo control? Yo pienso que si como hemos visto el ella hace todo lo que el Zetsu le dice y este parece vivir ligado a ella además como vimos en este manga ella aunque no quería matar a Naruto luego decide hacerlo, lo que me lleva a pensar que en efecto Kaguya, no es controlada del todo sino manipulada por el Zetsu y ustedes preguntaran entonces quien es el Zetsu, yo pienso que es el árbol de la vida misma como siempre he pensado y dicho. Desde los inicios del Yubi, nos han dicho que este es solo una masa sin voluntad ni pensamientos, que tal que no sea así que tal que esta voluntad estaba en la fruta que se comió Kaguyaidea y el cambio tan espontáneo que hubo en ella que al principio era gentil, amable, una buena chica xd. Pero empezo a cambiar quizás porque esa voluntad lo hacía y te preguntaras entonces porque existió el Yubi, este quizás solo es el cuerpo tratando de recuperar lo que es suyo tal vez lo logro idea y sería el porque Ogoromo y Hamura pelearon contra este y no aparecía Kaguya, y así al verse derrotado de la misma forma que luego Ogoromo dividirá el chakra de Yubi en 9, este al ver que iba a perder decidió separar su voluntad en forma del Zetsu negro y tomar parte del ser de Kaguya para luego resucitarla y volverla a manipular y les preguntaré algo no les parece raro, que son 10 colas divididas en 9 chakras quizás deberían ser 10 chakras pero el 10 es la representación misma de Yubi. Y para convencerlos aún más de que el Zetsu manipula a Kaguya cuando esta lanza el ataque contra Naruto al devolverse a la dimensión donde estaban, el Zetsu dice mate al original porque no desaparecieron los clones. Hago énfasis en que el siempre decía madre o algo pero este ataque que Kaguya no tenía deseos de hacer y al final lo hizo el Zetsu lo reclama como suyo no de su madre. Bueno amigos esto ha sido todo me despido por hoy invitándolos a dar me gusta, compartir o comentar el vídeo, también recordándoles mi página de Facebook, mi perfil personal y los grupos de Naruto y anime general todos en la descripción. Nadie sabe lo que pasará en un futuro, pero, cualquier felicidad que uno haya tenido en el pasado, pero, permanecerá por siempre, y pase lo que pase, la felicidad será solo eso, felicidad. Frase de Meita Chibana, Anime Suki Tei Inayo Bueno amigos me despido espero me vean en otro vídeo, chao. Gracias por ver el vídeo, chao. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.